Estamos en la Escuela Santa Lucía, venimos a votar 2 de la tarde. Les muestro acá la mesa a las 2.42. Están todos los chicos buscando el nombre. ¿Y estamos con la Presidente de Mesa? Cambiaron. Ah, cambiaron. Cambiaron este año. Vamos para acá. ¿Cómo va todo? Bien movido. ¿Bien movido? ¿Sí? ¿Desde temprano? Desde temprano. Y así que no vuelto a meter. Habíamos tenido que buscar varias veces porque esperamos que han tenido algunas complicaciones para que se pongan historias. El padrón electoral es de hacer esta caída en la página. Hay teléfonos que pueden comunicarse y ver dónde votar. Pero abajo, en la entrada de la escuela, hay apostadas unas mesas para que te indican dónde tenés que votar, cómo tenés que hacer, etc. Y a qué mesa llegar. Eso complicó un poco las cosas. Sí, y aparte lo que está más arriba, también la gente que no puede subir, tenemos que llevar la bomba hacia abajo. Y eso también dificultó el tiempo, digamos. Voy a votar ahora y después salimos y lo mostramos. Chau. Bueno, algún lío que ni el cuento. Ahí va. No entra. Tengo un temprano esencial. Ahí está. Listo. 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 Gracias.